Bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía, tenemos a nuestra invitada del día, se encuentra con nosotros Cristina Lizardo, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y coordinadora del noveno congreso ordinario José Joaquín, Pidó Medina, a propósito, bueno, de del punto cúspide de de este congreso en este fin de semana. Bienvenida, un placer tenerla por aquí. Bueno, yo muy feliz con ustedes, así que, Percio, Laura, Caminero, siento que aquí inicié, y aquí estoy en una fase ya donde nos hemos consolidado, donde el noveno congreso ha llegado a su máximo esplendor, porque es cuando ya entramos al proceso de elección de los miembros del Comité Central. Va a ser el domingo. El domingo, el domingo, el domingo catorce. Veo que son unas elecciones electrónicas. Sí, sí, claro. ¿Cómo se va a votar? ¿Cómo es que se va a establecer el sistema? Sí. Ha sido parte de la decisión del noveno congreso. En la, por la pandemia, la decisión que obtuvo mayor cantidad de votos es precisamente que los miembros del Comité Central se han elegido por los presidentes de los comités de base y para poder cumplir con lo que establece el protocolo de salud, pues nos hemos precisado a utilizar la tecnología, el voto electrónico. Para eso hemos recibido el apoyo de la Junta Central Electoral, de los equipos de la Junta Central Electoral y tenemos a nivel nacional alrededor de 347 recintos electorales y ya el domingo, ya hemos tenido aproximadamente un mes de entrenamiento, orientación, nos hemos convertido en expertos de reuniones virtuales, los compañeros y las compañeras han aceptado esa modalidad de reunión y en esta semana hemos estado entregando a los enlaces, a las direcciones electorales y a los técnicos, cada uno de los equipos, de esos equipos, las orientaciones de cómo es el proceso de elección en cada municipio, en cada provincia, la cantidad a elegir. ¿Cuántas personas estarán involucradas en ese proceso para elegir a esos 300 nuevos miembros del Comité Central? En el proceso de trabajo con las mesas más de 6 mil, pero van a participar en que como como electores de alrededor de 264 mil, 248 compañeros y compañeras que están miembros del comité, de presidentes de comités intermedios, presidentes de comités de base, los los a los presidentes del comité de base están compuestos a la vez por los miembros del comité central, del comité político. ¿Este proceso va a estar organizado por el propio PLD o la Junta Central Electoral va a estar supervisando y organizando? No, no, la organización y la dirección del proceso es del Partido de la Liberación Dominicana, es de la comisión organizadora. ¿Será observada por la... Será observada por la Junta Central Federal Electoral? Y para esto nosotros nos hemos cuidado de cumplir con el protocolo sanitario, de ahí que le pusimos de conocimiento a la vicepresidenta de la república, al ministro de salud pública y presentamos al mismo tiempo el protocolo. Hemos orientado a cada compañero y compañera que estará involucrado en el proceso, que se cumpla con el protocolo de distanciamiento, el uso de la mascarilla, el uso de todo lo que tiene que ver con la desinfección de las diferentes áreas. Se ha explicado paso por paso el proceso de votación. Dimos tiempo prudente para las observaciones que entendieran los compañeros acerca de los resultados bien expresados en los estatutos del partido, elaboramos el reglamento, elaboramos al mismo tiempo el instructivo de votación. Nos encargamos de que cada participante, porque quiero que sepan que nosotros tenemos 947 compañeros y compañeras que aspiran a ser miembro del comité central y se va a elegir de los 300, que son los que corresponde elegir ahora, 110 a nivel nacional y 190 a nivel local. ¿Quién maneja la parte tecnológica, la junta o el partido? El partido, el partido, el partido. La junta aporta los equipos. Es decir, solo los equipos. Y nosotros manejamos todo lo que es el padrón electoral y todos los materiales, dígase papel, dígase la maquinaria, toda la maleta, lo que contiene la maleta, que un inversor, que la laptop, todo ese equipo, todo el manejo, todo el manejo del proceso es de la... ¿Cuántos puntos de votación va a haber en todo el país? Va a haber 284 puntos. 284. Entonces, las personas que van a estar habilitados para votar tienen que asistir a estos lugares. ¿Cómo es esa distribución a nivel del territorio? Nosotros solicitamos la autorización a la junta de los centros de votación, de los recintos de votación que vamos a utilizar. O sea, los que utiliza generalmente la junta central electoral, excepto algunos colegios privados que, lógicamente, como están en proceso de ejercicio de la docencia, pues no hemos tenido esa facilidad. La cantidad de compañeros y compañeras a ser elegidos en cada territorio, igual a la cantidad de diputados y diputadas que le corresponden en la votación nacional. Por ejemplo, aquí en la circuncisión número uno del Distrito Nacional corresponden seis compañeros. Seis compañeros. Eso no quiere decir que solo seis se han inscrito. 40, 35, 24, lo es variable, para entonces seleccionarlo. Los comités intermedios han sido, se han seleccionado recintos electorales correspondientes al área geográfica de los comités intermedios. Entonces, en la mesa electoral estará alimentada el equipo de votación por el padrón del partido. Un padrón del partido que ha sido verificado por la Secretaría de Organización. Cristina, si yo pensara de pronto en una provincia, yo diría Montecristi, que tal vez no hay tanta gente para votar. ¿Cómo está estructurado allí el voto? ¿Cuántos centros de votación pudiera un peleadista encontrar? ¿Cuándo se inicia y cuándo terminan las elecciones también para agregarle esa parte? Bueno, cada centro de votación, cada recinto electoral, corresponde a la cantidad de comités intermedios que tienen. Por ejemplo, en Montecristi, dos centros. Dos centros de votación. Dos centros de votación. Hemos tomado muy en cuenta, por ejemplo, las sesiones, los distritos municipales y todo eso. Por eso, en cada lugar hay una dirección de mesa electoral, una dirección de mesa electoral, que son los que conocen a los compañeros. Entonces, ¿han orientado a esa comunidad a donde le tocaría votar? Totalmente. Por ejemplo, anoche, nosotros realizamos una reunión virtual con los... Los coordinadores. No, no solo con los coordinadores, sino con los presidentes provinciales, municipales y los soportes técnicos. O sea, hay garantía de que esos equipos funcionan hasta veinticuatro horas. Porque no necesitan el internet, que pudiera ser una preocupación por la conectividad. Solo el internet será utilizado para transferir la información final. El horario de votación es el próximo día 14, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De 8 a 3. De 8 a 3. Cada recinto de votación tiene un encargado. Un encargado. Y la cantidad de personas a estar presente en el aula de votación no excederá de 8 a 10 personas. En eso nos hemos comprometido. Pero asunto al protocolo. Porque tenemos entendido que el Ministerio de Salud Pública tiene a su vez supervisores que irán de manera aleatoria a cada uno de esos centros de votación. A verificar si se cumple. Yo sí le puedo decir que este noveno congreso ha revitalizado al partido. Que hemos observado mucho entusiasmo, mucho compañerismo y que a veces uno se equivoca. El dominio de los estatutos, del reglamento y del instructivo es asombroso. O sea, hay que ver cómo se está cuidando cada uno de los detalles. La explicación de lo de las urnas. Tendremos, o sea, cada elector va a recibir su boleta de por quién votó y lo va a introducir en una urna. Lo que nos permitirá al final hacer una verificación en físico y en caso de que alguien pidiera alguna revisión de sus votos. Y sobre todo porque el PLD tuvo como base su división un conflicto con el voto. Con los resultados electorales. Entonces, de todo eso lo hemos cuidado. Cristina, ¿para cuándo se piensa tener, digamos, los resultados y saber el comité central que se tiene para entonces pasar ahí a la siguiente pregunta? Es decir, ¿cuándo el comité se reúne a renovar al comité político, a nombrar al secretario del partido y al presidente del partido? Muy bien, qué buena pregunta haces. Nosotros estamos preparados para comenzar a dar los resultados de la votación el mismo día. O sea, el sistema permite que nosotros comencemos a hacer público los resultados tanto locales como nacional. Pero ya el lunes tenemos el resultado final, que será el lunes 15. Tendremos una pantalla donde podemos presentar de manera real. Y con acceso a los medios, me imagino. Tendrá acceso a la prensa. Estamos también analizando esa posibilidad porque estamos comprometidos con la transparencia. La seguridad de este proceso lo da el que el candidato y los electores pues sientan seguras su votación. Ya terminado este proceso, el día 5 de marzo se reúne el nuevo comité central. El nuevo comité central será juramentado. Ahí entonces vamos a proceder a la elección del presidente o la presidente. ¿Cómo se haría ese proceso? Porque entonces sería un proceso diferente a esta votación nacional. Ya serían alrededor de unos 950 miembros del comité. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.100, 1.200. Quizás sería interno o sería abierto a... Fíjate, está diseñado el instructivo de votación igual. Será electrónico. ¿Electrónico? Será también electrónico. En presencial, electrónico. Entonces, primero elegiremos al presidente del partido, luego el secretario o secretario general. Y también... Organización. Los titulares de secretaría preferimos que se haga luego. El día 7 será entonces la clausura del Congreso. Y ahí estará entonces el discurso del presidente y el discurso del nuevo secretario general. ¿Quién aspiran a la presidencia? Una pregunta. ¿Quién aspiran a la presidencia? ¿Qué tiene que ver con esto? Porque al decir que el voto es electrónico, para que se sepa por quién vota, hay que meter unos nombres ahí, ¿verdad? Bueno, sí, tiene los que aspiran. Exacto. ¿Quiénes son los que aspiran? Hay una boleta. No, pero la pregunta es... Sí. Porque aquí... Y creo que en estos días vino alguien... Melario Maredes, sí. Melano. No, pero no fue con Melano, fue con otro dirigente. Pero la pregunta es, bueno, el Comité Central ha reunido... Sí. A veces tú dices, bueno, quiero un secretario general, pero a veces hay gente que tiene el perfil, que es una persona buena, pero no se propone. Por tanto, no se puede meter en el computador. Entonces, el procedimiento es... Tiene la gente que aspirar y decir, yo quiero ser secretario del partido. Y si usted se queda callado, nadie lo puede proponer. Bueno, te pueden proponer. Ahora está que tú... ¿Quién secunda esa votación? Sí, pero lo que digo es, ¿quién mete? Y entonces, ¿cómo hacer el proceso para meter el nombre? No, porque ahí se prepara la boleta. Ahí mismo se llama la boleta. Sí, ahí se prepara la boleta. Ahí después se llama a la votación. Sí, sí. Pero hay cinco o seis que aspiran... La boleta express. ¿Eh? Hay cinco o seis que aspiran a la Secretaría General, sin duda. Sí, sí. Hay cinco o seis, pero a la presidencia del PLD no ha salido nadie a aspirar. No. ¿Es que se le tiene reservada esa posición al expresidente Danilo Medina o qué espera? ¿Qué es lo que está esperando el presidente? No, realmente este es un proceso completamente democrático. O sea, completamente democrático. Todavía hay tiempo para que se proponga. Pero ahora, ahora, hasta ahora no tenemos. Bueno, no hay quien aspirar. No tenemos. Nada más se propone uno. Alguien propone a uno, en este caso el presidente Medina, habría que hacer una proclamación. Parece que están pensando... No, porque tú tienes derecho a abstenerte. Sí. Está bien, pero... Digo yo, pero tendrían que hacer una votación, casi una proclamación, ¿o no? No, someteremos el proceso de votación. Un asunto importante en esta elección, y siempre ha habido un cuestionamiento al partido con esto, a pesar de que el partido ha tenido tradicionalmente una gran incidencia en el voto femenino, pero sin embargo es muy machista en el nombre de formar su cuadro. ¿Hay algún, has establecido algún protocolo para asegurar que haya un cierto sentido de equidad de género? Fíjate, ese fue un tema bastante debatido en la discusión de las áreas temáticas. O sea, la política de género, nosotros entendemos que debe ser tratada, tratada, porque hay motivaciones y necesitamos analizar por qué hay menos compañeras que participan. O sea, hay que seguir analizando este proceso. En este proceso hay una buena cantidad de jóvenes, de mujeres, participando, pero no en la proporcionalidad que justamente requerimos. Han estado en campaña justamente abierta. Yo entiendo que eso es parte de un proceso de maduración, y que es parte también del propósito que debemos darnos como nueva dirección del partido. O sea, en estos tiempos la participación de la mujer debe crearse los mecanismos para que muchas más sientan el deseo de participar y no en disminución. Pero entonces, ¿tenemos que esperar que la conformación del Comité Central y del Comité Político no haya una mejoría en cuanto a la participación de la mujer? Bueno, nosotros esperamos, pues eso está, por verse el día 14, cuál va a ser el resultado de la decisión de los compañeros en cada demarcación. Tenemos demarcaciones en las que no se inscribieron ninguna compañera, por ejemplo. Exacto, las aspirantes dan una idea de cómo pudiera ser. Entonces, la cantidad de compañeras a participar es baja. Cristina, yo no quiero que concluya el programa sin preguntarle, porque es importante saber su opinión en torno a los procesos contra la corrupción que está manejando el gobierno, principalmente la Procuraduría General de la República, sobre todo porque antes de ayer su hermano, Simón Lizardo, fue invitado para conocer sobre sus declaraciones de bienes. ¿Cómo ve usted este proceso, el caso de su hermano y el sentido general del proceso que dice el gobierno que lleva en contra la corrupción del pasado gobierno? Bueno, varios funcionarios del gobierno, del gobierno nuestro, serán convocados. Y yo entiendo que hay que verlo como parte de un proceso en el que no se puede negar todo el que pasa por la administración pública en el momento en que es requerido por el organismo, el órgano destinado para esos fines, pues debe acudir. Siento que los compañeros que han sido citados, entre los que está Simón Lizardo, Donald Guerrero, han ido en diferentes momentos y tienen que seguir asistiendo de acuerdo al requerimiento de la Procuraduría General de la República, entiendo que eso es donde deben dar la respuesta. Es un proceso normal, o usted cree, como algunos piensan dentro del PLD, de que es, como dijo Gustavo Sánchez, que esto es un circo político en contra del gobierno. No me debería juzgar. No, yo no me debería juzgar. Yo prefiero que se cumpla con el debido proceso que cada uno de sus orientaciones. Yo me siento en la plena seguridad de que ellos sabrán responderle al Ministerio Público de los requerimientos que le hagan. Y en ese sentido, aprovecho para decirle que el partido ha estado concentrado, concentrado, concentrado en este proceso en la que un noveno congreso que tendrá su historia particular en el desarrollo del partido, un congreso después de no estar en el gobierno, con embates de diferentes maneras, con compañeros y compañeras que han decidido formar parte de otras organizaciones políticas, y sentir el entusiasmo de esos compañeros que están comprometidos con los mejores intereses del PLD, nos hace pensar que el próximo domingo, 14, Día de los Enamorados, será un día morado. Será un día por amor a la patria, por amor al Partido de la Liberación Dominicana, como forma de recordar a nuestro presidente y líder de siempre, el profesor Juan Bosch, haciéndole honor al compañero José Joaquín Vido Medina, que es un ejemplo vivo de recumplimiento a los valores éticos y morales. Nosotros apostamos a la transparencia, apostamos al fortalecimiento del partido en este proceso. A propósito de que menciona el profesor Bosch y la parte ética, siempre se ha dicho que el PLD dio más de lo que no se esperaba y menos de lo que se esperaba, en el sentido de que parece que su grande falla estaba justamente en el sentido ético de la sociedad. ¿Cómo el partido está evaluando su paso, bueno, 20 años de los últimos 24 gobernando el país? Y la forma en que salió y los mismos procesos que se están llevando ahí a cabo. ¿Cómo el partido está abordando este tema como enseñanza, como reflexión, cómo recuperar a vos, cómo vincularse a vos de manera cierta? Claro, todos los procesos tienen que ser evaluados. Y todos los procesos deben ser sometidos a análisis profundo de una parte externa e interna del partido que combinado den al traste como cómo llegar, cómo llegar, cómo volver y ganarnos la confianza del pueblo dominicano. Este proceso del IX Congreso nos ha servido de una gran elección, de una gran experiencia. Por tanto, que vamos hacia la transformación y el respeto a la identidad partidaria. Yo estoy muy confiada, yo estoy muy segura de que daremos pasos certeros para ganarlo la confianza del pueblo dominicano. De manera que aprovecho la oportunidad, Caminero, para pedirle a los compañeros y compañeras, presidentes del comité de base, que acudan a votar por los candidatos y candidatas de su preferencia, a nivel nacional y a nivel local. Es una garantía de un partido. Ahí está el llamado. Ahí está el llamado. Señores, despedimos a Cristina Lizardo, miembro del Comité Político, del PLD, así como coordinadora también del IX Congreso Ordinario José Joaquín Vido Medina. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos por la sintonía. Feliz fin de semana. Nos vemos aquí mismo el próximo lunes.